Todo un viacrucis ha padecido Francia Vélez, madre de dos menores de edad de 10 y 15 años que presentan cuadros de enfermedades huérfanas que afectan su sistema inmunológico atacando especialmente sus órganos. La mujer hace publica una denuncia por las irregularidades de su actual EPS. De la misma manera, relata que una vez autorizados los medicamentos, estos son negados. La audifarma y con subsidios me dicen, mamá, no se le entrega porque este código no le corresponde o el medicamento no lo tenemos nosotros. Tal es el caso de Luis Ángel Soto, su hijo de 10 años de edad, quien requiere un medicamento para evitar el deterioro de sus órganos principales. Entonces, pues yo como madre pido por favor que me ayuden a que la nueva EPS cumpla como EPS y respete el derecho a la vida y no me condenen a la muerte a mis hijos. Llevo peleando con ellos cinco meses. Me la autorizan mal, ahora tengo nuevamente que volver a hacer lo de la inmunoglobulina y me dicen que no me la autorizan porque no lo hay. Resulta que el medicamento sí lo hay. Lo tiene la clínica Fundación Valle de Lili. Sin embargo, el caso ha tocado varios lineamientos que no se han cumplido. El del juzgado sexto dio una sentencia de un día de cárcel al gerente y al vicepresidente de nueva EPS, donde ellos tienen que pagar una sanción económica y un día de cárcel. No lo han hecho, no les ha interesado absolutamente nada. Asimismo, la mujer asegura que este lunes acudió a la Procuraduría y a la Fiscalía General de la Nación para continuar con el proceso que garanticen los medicamentos de los menores. Mientras tanto, José Manuel Soto Vélez, de 15 años de edad, está a la espera de unos exámenes médicos que definan si requiere de un trasplante de médula o si continúa. Con un tratamiento riguroso para las patologías de su enfermedad que hasta el momento se ha negado.